Ya nada, ya nada, de nada, nada, ya nada, 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 ya, ya, nada Volverá a ser como antes, ha perdido el brillo el diamante Desde que cogimos con las manos el volante Giramos bruscamente, ya nada, tira pa'lante No creo que aguante, todo está muy tenso Desde que te fuiste no proba otro caramelo Me hablan otros ojos diciendo que ya lo haremos Y yo a golpe te remo sabiendo que nos caeremos Que ya no hay mejor fallo que quererte o que olvidarte Me siento en el banco pensando soy un desastre Con toda la cara moster nena casi en el arrastre Tu cara en el contraste de la luz que un día alumbrase Casi pierdo el culo por tu cara y casi no he dicho que algún día pasara Esprint a mi cor al verte tan real Que antes caras felices, ahora caras largas Primo da las largas que ya apenas veo Con toda la cara blanca y con la banca cero Con el mundo en el cielo y los pies en el suelo Y yo con la pose en mi oreja diciendo podremos Me fumo otra bomba, llaman pero quién va Se me han cerrado puertas piernas pero da igual Sabíamos de sobra que el cuento tenía final Y preferimos alargarlo con capítulos de más Pero nada de nada y al final siempre igual Con la sonrisa forzada y sin fuerza para tirar No me volveré a caer, no me volveré a tirar No me vuelvas a atender, tu mano para fallar Ya no la puedo entender, es de locos el asunto Juntos suspensivos al menos los tres van juntos Me digo por qué y luego por qué pregunto Si está todo respondido, échale leña al asunto Pfff, échale leña al asunto si está todo respondido Échale leña al asunto Puta, el set y el giro Échale leña al asunto Puta, el set y el giro Échale leña al asunto Ya lo sabes, puta Échale leña al asunto No estoy en vuestra órbita, tengo cerrada la puerta No os aconsejo abrirla, os infectaréis de rabia Tengo cosas que hacer, yo no vivo pa' la música Pero hago un par de líneas y sé que os abrí de piernas Tú fíjate cómo va el panorama, nene En la calle hay drama, creme, reman sin saber a dónde nadan Paren, no saben que hay un muro que va a hacer que ellos se estrellen Pero hoy por ahí no queda nada y en la calle llueve Levanta esa mirada porque todo tiene apaño Que yo estoy acariciando el iri verde de tus ojos El rico paga oro, yo pago con pan de ajo Muchas espadas para un toro tan manso Y pido calma porque estoy flipando con vuestra vaina No vivo en vuestro mundo de escorpiones y pantomás Igual que jurar es solo una puta palabra Vuestra mente es tan hueca la mía, llena de rabia Ya me ha vuelto otra vez a pasar A veces te sale caro decir la puta verdad Pero ignorantes al lado, dime para qué chaval Que sigan en su burbuja de falsa felicidad Yo a lo mío, tío, 17 de febrero es calofrío Deja caer lo que nunca se ha sostenido Agarra lo que puedas que esto está vacío Lo que te cuentan no es ni medio pareció Pero pa'lante como siempre sé que solo confío en mí Aprendí a apretar los dientes también a sobrevivir Que ahora sé que el que estuvo ahí también se puede ir Que el que miente no lo hace por gusto o por subsistir Cada uno que aplique su teoría Pero a mí que me dejen fuera de la clase que yo ya aprendí Que sé que el que estuvo ahí también se puede ir Que el que miente no lo hace por gusto o por subsistir Coño ¡Gracias! Gracias por ver el video.